Resultado de una política pública enfocada en la prevención ante situaciones climatológicas adversas es que la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar dio un paso al frente al hacer la entrega de planes de emergencia para atender siniestros en caso de inundaciones y sequías a municipios que presentan una mayor vulnerabilidad. Este jueves representantes de Tepeji del Río, Huehuetla, Tulancingo de Bravo, Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Pachuca y Mineral de la Reforma recibieron de manos del secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reina los manuales que les permitirán planear efectivamente la disposición de recursos materiales y humanos en caso de una situación de emergencia. Así lo expresó el titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, Segov, quien detalló que será a través del área de protección civil estatal que cada ayuntamiento recibirá un documento que debe transparentar el periodo de gestión municipal, pues deberá estudiarse a fondo, comprenderse y aplicarse en consecuencia. Recordaron que debido al rezago que se tiene en la infraestructura hídrica se han puesto en marcha acciones como el de la perforación de seis pozos para la región metropolitana de Pachuca, lo que a largo plazo permitirá mitigar los efectos adversos de una mayor demanda del servicio y los problemas heredados que derivan de un sistema hídrico que no fue atendido en mucho tiempo.